¿Qué has hecho? La fantasía apareció y estos dos puntos en el ánimo y en el marcador pesan muchísimo. Aquel canasto que mencionó hace rato Tony que había sido de una plasticidad con la penetración fue excelente yo diría que extraordinario pero esta se pasó definitivamente y lo que dice ese tipo de canasto en el ánimo es tanto como si fuera una clavada espectacular. En maniobra se quita cuatro jugadores, ¿cómo la protege? Y reversa completamente de reversa por el tablero y de espaldas al mismo. Una clara ubicación tenía en su mente donde estaba el aro y logra concluir un excelente canasto no solo porque estira la diferencia 8 sino lo que mencionaba Luis Enrique la influencia lo que debe motivar este canasto a estas alturas cuando ya estamos en plena etapa de definición del juego con menos de dos segundos por jugarse 1.53 exactamente. Y lo regresa a los ocho puntos que también desde el punto de vista de la separación pesa un mundo tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo la canasta de King Scott. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!